Con normalidad y con presencia del notario público se desarrolló el sorteo para determinar los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, con miras a desarrollar el nuevo proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades regionales y locales. Las primeras actividades públicas de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Cajamarca para estas elecciones regionales y municipales 2022. Acabamos de culminar el sorteo de miembros de mesa. En este sorteo se han elegido a los seis miembros de mesa que van a ejercer el cargo el día 2 de octubre, día del proceso electoral. El sorteo se desarrolló a nivel nacional de manera simultánea y tras este acto se publicará en las diferentes plataformas las personas que salieron sorteadas como miembros de mesa para ayudar en el desarrollo del proceso electoral a desarrollarse este 2 de octubre. El responsable de la ODP Cajamarca señaló que luego de quedar firme los integrantes como miembros de mesa, se inicia el desplazamiento de los coordinadores distritales y de centros poblados para iniciar también el proceso de capacitación.